Botella tras botella, ando tomando, olvidarme de ella. De ella, de ella, no me salgo, en todas mis piedras. A mis compas bien altos te haigo ya. Me dicen, muey, a la tienes que superar. En 400 metros, gira a la izquierda. De sentimientos ajenos, los celos no son buenos. Y si me llamas, contesto, aunque nunca va a pasar eso. Ya mejor ni te molesta. Gira a la izquierda, luego gira a la derecha. Gira a la derecha, gira a la izquierda. Gira a la derecha. Botella tras botella, voy a tomarme, a acordarme de ella. De ella, de ella, estoy hablando, como siempre en mis piedras. Como siempre en mis piedras. A mis compas bien altos te haigo ya. Gira a la derecha en calle 8. Luego gira a la izquierda. Tienes que superar, pero yo no puedo. Para ser sinceros, yo ni quiero. Mejor es un recuerdo, me lo bebo. Los tragos me saben mejor. Estaba pensando en llamarte yo. Estaba pensando en llamarte yo. Pero ya no nos vemos. Pero ya no nos vemos. Sentimental yo me pongo. Siempre me acuerdo de ti. Siempre me acuerdo de ti. Me agarra la de precedido. Y hasta te escribí un CD. Y hasta te escribí un CD. Y si amas a alguien, no la dejes ir. Para que no tengas que dedicarle una canción como esta. Paz.